Hemos escuchado hablar muchas veces de la historia de Moisés y de cómo Dios a través de Moisés liberó al pueblo de Israel y los llevó a esa tierra prometida. Y generalmente nos emocionamos cuando el pastor o la persona que está predicando nos dice Dios te va a llevar, Dios tú también eres heredera, ta ta ta, pero ¿será que realmente sí somos herederos de esa tierra prometida? Hola a todos, ¿cómo están? Muy pero muy feliz domingo, estoy súper feliz de poderlo saludar nuevamente aquí por nuestro canal. Por si tú no me conoces, mucho gusto, yo soy Esteban y Manrique y como siempre aquí en este canal subimos videos nuevos todos los miércoles y domingos de cada semana. Así que si no estás suscrita te invito para que lo hagas y actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos aquí un nuevo video. Para las que no se han leído la historia de Moisés, les voy a dejar eso de tarea, está en, o bueno empieza esa historia y toda esa travesía en el capítulo de Éxodo. Esa es una de las historias que a mí más me encantan de la Biblia y de hecho es la historia favorita de mi hijo Juan Esteban. Y algo que quería compartir en este video es que yo he aprendido a través de esa historia a conocer una de las características más hermosas de Dios y que más me han enamorado de él en todo este tiempo y es que Dios es un Dios de detalles. Ya lo van a entender por qué. Sé que Dios también te ha dado promesas a ti y sé que muchas veces en tu corazón y en tu mente existe esa duda de que es puro cuento. ¿Cómo me vas a dar riqueza si miren dónde estoy? Pero la cuestión, queridas niñas, no se trata de cuestionar al Señor de por qué todo pareciera no tener sentido según lo que Él dice y según la realidad de la vida, sino que la idea con este video es que tú puedas aprender a cambiar tu perspectiva y a darte cuenta de que el Señor es un Dios de detalles y que en medio de esa prueba, en medio de esa cosa que pareciera no tener sentido para ti y pareciera que realmente no va a llevarte ninguna tierra prometida porque es puro cuento, te das cuenta que en medio de esas cositas Dios empieza a permitir que pasen circunstancias pequeñitas, tal vez que no tengan ningún valor para otras personas, pero para ti sí pueden tener valor y allí es donde está la respuesta de Dios respecto a que sí va a cumplir su promesa. La verdad me da un poquito de temor, esto no viene de Dios, pero miren, va a quedar en YouTube y yo estoy completamente segura, yo sé que Dios me está escuchando en este momento y yo sé que Dios me va a respaldar y no me va a dejar en vergüenza, les voy a contar lo que está pasando. Imagínense que hace algún tiempo Dios a mí y a mi familia, precisamente en estas fechas de Semana Santa, bueno, realmente la promesa me la dio a mí, pero va enfocada a mi familia. Me dio una promesa de que me iba a llevar a una tierra fértil y en fin, la promesa hasta ya no se las voy a decir, pero es algo que tiene que ver con el crecimiento personal, profesional y monetario también. Y resulta que ustedes saben que yo veo mucho YouTube y hay muchos YouTubers que la verdad a mí me caen súper bien y me han ayudado a crecer mucho espiritualmente y personalmente y hasta como mujer, en fin. Y hay alguien en especial que no la voy a nombrar todavía, tal vez en un futuro lo haga, pero en este momento no la voy a nombrar, que realmente ha sido alguien a quien yo he admirado mucho por su trabajo, que ha hecho con su canal de YouTube, en fin. Y hace, tal vez el año pasado, si no estoy mal, yo empecé a soñar o como, ni siquiera se lo dije al Señor, realmente es que yo nunca le dije en oración Dios, yo quiero saber si realmente lo que esa persona muestra en internet es verdad o no. Yo personalmente pienso que tal vez no pueda ser mentira porque es que esa niña es cristiana y cómo va a mentir respecto a lo que tiene. No creo que sea solamente por pagando o porque le estén pagando por mostrar cosas, en fin. Y yo sentía en mi corazón como ese anhelo de querer saber si era verdad. Nunca se lo dije a Dios en oración, nunca se lo comenté a mi familia, nunca. O sea, era algo que solamente yo sentía en mi corazón, como esa cosa será que sí, que bacano poder conocer. Y en medio de todo este proceso de prueba con mi familia, Dios nos ha llevado a hacer lo que dice la palabra respecto a la fe. Que primero la fe sin obras está muerta, es decir, si tú tienes fe pero no haces tal vez nada para llegar a ese objetivo que Dios te ha puesto, pues está muerto. Entonces, con mi familia hemos estado haciendo algunos, como algunas proyecciones a futuro. Hemos ido a averiguar, hemos ido a muchos lugares a averiguar todas estas cosas que sabemos que Dios nos va a permitir tener solamente por su gracia y su misericordia, porque realmente no es porque lo merezcamos, sino porque, como dice su palabra, es por su amor y por su misericordia. Y casualmente, el año pasado, fuimos a un lugar a ver unas casas. Y en el lugar donde fuimos a ver esas casas, demasiado casual, diría la gente, que no entiende que en Dios no existen las casualidades. Pero, muy casualmente, cuando estábamos con la asesora de la constructora que nos estaba contando sobre las casas, sobre el proyecto y en fin, no sé por qué, pero íbamos caminando hacia el proyecto y dijo, aquí vive, y dijo el nombre de esa persona. Y yo quedé como, o sea, yo me hice la loca. Pero mis papás y mi hermano, obviamente saben que yo la sigo a ella, yo veo sus videos y también nos gusta, en fin. Y mi hermano fue el que se dio cuenta de que ahí vivía esa persona. Yo ya iba tal vez un poquito más lejos y él me dijo, eh, Yahaira, que aquí vive tal persona. Y yo, ¿qué? ¿De verdad? Y fue de verdad, no sé, tal vez para ustedes puede que sea como una bobada, pero lo que les digo hace un momento, eso nadie lo sabía, nadie sabía que yo tenía ese anhelo o como ese anhelo en el corazón de poder saber en dónde vivía esa persona y si sí era real todo lo que esa persona mostraba en sus videos. Porque inclusive, antes de ir a ver esa casa que realmente fue pura casualidad, bueno, por voluntad de Dios, ahora lo sé, pero para muchas personas piensan tal vez, eso era algo que solamente Dios sabía. Y cuando yo me acerqué a la asesora y le dije, oye, ¿cómo así que aquí vive la persona? Entonces me dijo, sí. Y específicamente me dijo que ella había estado en todo su proceso de compra de la casa, que había estado en todo, pues, su proceso de la casa. Y me contó muchas cosas sobre ella que solamente yo quería saber en mi corazón. Y yo nunca le había dicho a Dios, oye Dios, permíteme saber, oye, o algo. Nunca. Pero Dios es un Dios de detalles. Y la palabra dice que Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Y no solamente con ese acierto específico me demostró que realmente Él es un Dios de detalles y que conoce completamente mi corazón y mis anhelos, sino que muchas veces han pasado en mi pasado cosas que he deseado tener. Cosas pequeñas. Como por ejemplo, voy a contarles otra cosa. Antes de que nos mudáramos aquí a ese apartamento, vivíamos, bueno, en nuestro apartamento, y a mí siempre me han gustado las persianas en vez de las cortinas. Pero, pues, nunca había tenido un apartamento donde tuviera persianas y siempre eran cortinas. Pero específicamente cuando vinimos a ver este apartamento, antes de tomarla en renta, yo me di cuenta que el apartamento venía con persianas en tu vida. Y yo en mi corazón decía, ¡Wow! O sea, qué genial poder vivir aquí. Tiene persianas, los baños son muy bonitos, el piso es muy bonito. Pero a pesar de que tal vez es un poco costoso y nos tengamos que esforzar un poquito más. Pero yo pensaba que este apartamento no le íbamos a poder tomar. Y Dios permitió que estuviéramos acá. Con unas persianas. Detalles. Detalles en los cuales Dios a mí me dice, ¡Ey! Yo conozco tu corazón. Yo conozco tus anhelos. Si yo te prometí que yo te iba a empezar a llevar a una tierra fructífera, si yo te prometí que yo voy a llevarte a ese lugar, si te prometí que te voy a dar esta persona, si te prometí que te voy a dar este puesto, este trabajo, que vas a conquistar naciones, si te prometí, yo te voy a llevar. Y en los pequeños detalles, es donde tú tienes que encontrarme. En los pequeños detalles. Porque muchas veces nos concentramos únicamente en lo malo. En que no me prometiste riqueza, pero es que hoy no tengo que comer. Y realmente esa no es la actitud que tú tienes que adoptar en los momentos de espera. Y no es la actitud que Dios quiere que tú tomes. Tú tienes que creer que el Señor te va a llevar a esa tierra prometida. Ya llevamos varios años en esto con mi familia y hemos aprendido muchas cosas. Así que yo quiero dejarte en este momento, creo que son cinco o son siete tips que los voy a mencionar muy rápidamente para que tú empieces a identificar si Dios está haciendo eso contigo. Si Dios lo está haciendo contigo, es porque Él te va a llevar a esa tierra prometida. Pero si en definitiva, no pasa nada, yo creo que deberías empezar a pedirle al Señor confirmación respecto a esas cosas y no sea tal vez algo de tu cabeza o de tu imaginación, sino que creería que deberías entrar más como en una relación íntima y personal con el Señor para que Él te lo pueda confirmar. Así que muy pendiente. El primero, es que si Dios a ti te da promesas sobre promesa o reconfirmación sobre esa promesa, es porque es una gran señal. ¿Y a qué me refiero? A que si Dios a ti te ha dado una promesa, por ejemplo, sobre, no sé, restauración familiar. En tu devocional o en tus predicaciones o en la iglesia o en tu oración, empiezan a venir reconfirmaciones, es decir, versículos, palabras, frases, y en fin, que sean semejantes a esa promesa de restauración familiar. A eso me refiero. Si Dios te empieza a reconfirmar o te da promesa sobre promesa, es porque en definitiva el Señor te está confirmando con todo su poder y con todo su amor que lo va a hacer. El segundo es que analiza los deseos de tu corazón y a eso va muy, muy, muy anudado a los testimonios que les conté anteriormente. Si solamente en tu corazón tú tenías un deseo X que obviamente se alinea a esa promesa que el Señor te ha dado o inclusive antes de que el Señor te haya dado esa promesa, tú sientes deseos en tu corazón respecto a cierta cosa, respecto a cierta persona, a cierto futuro y Dios empieza a cumplir esos detalles pequeñitos, es ahí. Otro tip bien importante es analizar lo que escuchas en la iglesia y me refiero a las predicaciones. Generalmente muchas iglesias, por lo menos en las que yo estoy, cada año hay como una nueva visión que Dios le da al pastor respecto a cómo va a ser ese año y específicamente el año pasado fue un año de crecimiento, un año en que podíamos ser mejores y este año es un año donde Dios le mostró al pastor que iba a ser el año de la fe, del evangelismo y de la firmeza. entonces si esas predicaciones, si esa visión empieza a alinearse con esas promesas que Dios te ha dado a ti, o sea, te está preparando y presta mucha, mucha atención a las predicaciones. Abre tus oídos, la palabra dice el que tenga oídos para oír que entienda. Entonces, abre tus oídos. Si tú escuchas predicaciones respecto a finanzas y Dios a ti te dio una promesa de riqueza, escucha, si Dios te dio a ti una promesa de un matrimonio exitoso y en la iglesia empiezan como unos programas, unas series de matrimonio, de noviazgo, de cuidar el corazón, en fin, pues más claro no puede estar. El siguiente tip es analiza tu familia y analiza lo que hay a tu alrededor y a esto me refiero a lo siguiente. A cómo Dios obra a través de las personas. Entonces, es muy usual que cuando Dios a ti te da una promesa de llevarte a una tierra prometida, Él ponga personas en tu camino, en tu círculo social e inclusive Él puede utilizar a tus propios papás, tus propios familiares para que reconfirmen todas esas cosas que Dios a ti te ha prometido. Así que tienes que prestar muchísima atención a lo que pasa a tu alrededor. Si tal vez Dios a ti te ha dado una promesa de que, no sé, va a cambiar a tu esposo o va a cambiar a tu esposa y tú empiezas a notar que realmente esa persona sobrenaturalmente, extrañamente, empieza a cambiar, Dios está orando. Si Dios te ha prometido que va a hacer que tus hijos crezcan en Él y realmente tus hijos, tú empiezas a notar que crecen en Él, que lo aman, que lo respetan, que no quieren ver nada más, sino como me pasa a mí personalmente con Juanes, Él ama ver las historias bíblicas en la televisión y eso ha sido una promesa recontraconfirmada casi todos los días por parte de Dios porque a mi hijo le encanta estudiar la Biblia, a él le encanta estudiar las historias, le encanta conocer al Señor. Entonces, si lo mismo pasa contigo, presta muchísima atención con eso. Y finalmente, escucha la voz del Espíritu Santo y esto va también muy anudado a mi testimonio de la youtuber, la persona que les estaba contando anteriormente. Miren, no es que yo haya escuchado la voz del Espíritu Santo de que vea a ese lugar a averiguar proyectos para tu casa, no, o sea, es que no pasó, fue de Dios, pero para los demás puede ser pura casualidad, ¿cierto? Para mí fue de Dios y yo realmente siento que ha sido por parte de Él, no sé por qué, tendrá un propósito, ya lo vamos a conocer más adelante, obviamente ustedes se van a enterar, pero la cuestión es que cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo es muy usual que Él empiece a decirte que actúes. ¿Y a qué me refiero? A que, por ejemplo, tú eres tal vez una mujer que está esperando casarse o que anhela tener una familia y de pronto ya estás empezando a entrar en los tiempos en los que Dios quiere que tú ya te conozcas con esa persona y se empiecen a unir. El Espíritu Santo empieza a hablar a tu corazón y puede empezar a decirte arréglate más o cambia esta forma de hablar o cámbiate el color del cabello. Detalles, cosas, allí es donde está el Señor, es en eso en donde tú tienes que prestar más atención que en cualquier otra cosa. Que si estás esperando ese hombre, si estás esperando ese matrimonio y te ves al espejo y te sientes horrible, pero tú escuchas en tu corazón y en tus oídos que eres escogida, que eres hermosa, que eres elegida, escucha la voz del Espíritu Santo. Si Dios te dio una promesa sobre, no sé, una profesión y empiezas a sentir en tu corazón, busca por internet universidades respecto a esta profesión. Hazlo, eso es escuchar la voz del Espíritu Santo. Así que, creo que eso ha sido todo por el video del día de hoy. Yo me pongo como un poquito sentimental y reflexiva, no sé cómo se diga, en esto, porque para mí es tan importante que ustedes como mamás puedan entender que no están solas, que tienen un Dios que es soberano, que es poderoso, que es perfecto y que es un Dios de detalles. Allí es donde está el Señor, en los detalles. Así que, quiero que compartas esto con las personas que tú creas que lo puedan necesitar. Si quieres seguir viendo este video, cada vez que de pronto te sientas un poquito cabizbaja o pensando que no va a cumplir lo que te ha prometido, vuelve y repite el video. Yo no me pongo brava, tranquila, hazlo las veces que tú quieras. Compártelo en tus redes sociales, en tu Instagram. No olvides que yo siempre te espero en mis redes sociales que te las voy a dejar por aquí abajito en la cajita de la descripción. Y espero también tus comentarios y que Dios te bendiga y que tu amor sea siempre inagotable como le pido Dios. Y nos vemos la próxima semana. Un abracito. Chao. Chao.